La crianza en barrica es un proceso que consiste en la permanencia del vino en barriles, por lo regular de madera de roble francés o americano, dentro de las cuales se realiza la fase oxidativa, en la cual el vino entra en contacto con el oxígeno gracias a los minúsculos poros presentes en la madera del barril. Gracias a este proceso, el vino absorbe componentes gustativos y aromáticos de la madera con la que esté en contacto. Por ejemplo, si la barrica es de roble francés, se podrán percibir notas balsámicas, ahumadas e incluso de café y almendra tostada. Por otro lado, el roble americano da una sensación más agresiva en la boca y se perciben notas de vainilla y coco. Al concluir el periodo de crianza en barrica, se lleva a cabo una segunda crianza en botella, en la cual el vino se pule, redondea y alcanza su máximo potencial. Después de revisar las características de la crianza en barrica, regresemos a nuestro curso. ¡Hasta luego!